Una tarde muy fresca, una noche maravillosa, gracias a mi Dios, por las bendiciones que nos brinda diariamente, ¿no? Gracias, de verdad que el repique ha sido bendecido, verdaderamente. Le invitará a Gladys, a todo su equipo de trabajo, a la lobista. Estamos listos, jurado calificador, la bandola rierenga, ejecutada en la maestría del maestro Jaime Daniel Caicedo, aquí está con usted el grupo Cachirapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!